LOS CENTROS DIOS Este código vamos a tener aquí para 50 damas. Similarmente estamos viviendo en el Hospital de Andagualda y se va a compasar aquí con lo que tenemos en el ambiente COVID que se instaló primeramente y hoy será un complejo de atención de COVID aquí en la ciudad Bancay como referencia de distintos provincias. Tiene atención intermedia, sino terapia, ahora tenemos el ambiente bióxido que se ha construido y la cirugía tenemos en el lado este, en el segundo piso, en el cabrón antiguo del hospital. Cirugía y también atención de pacientes que van a ser intervenidos cirúrgicamente para que se tengan atención, recuperación y salud. Sí, estamos, se desafió un convenio con la Universidad de Jalabastía para hacer uso de esos laboratorios para la producción de ibermectina. Ahora se está haciendo la desinfección total. Próximamente se empieza a producir ibermectina, donde también se está garantizando el pago de todo personal Cascovid que se ha contratado en toda la región de Purimas en el país. 280 millones van a transferir a los gobiernos regionales, una parte será para Purimas, para garantizar tres meses más la atención de COVID aquí en la región de Purimas. Este es el laboratorio que es muy importante para la región de Purimas en el laboratorio molecular. Entonces, el COVID que vamos a tener en el tiempo de este año, mediante esta de la vacuna, el gobierno de los que por los que nos va a acompañar, entonces invocamos a este acto solidario de luchar juntos, la comunidad, las autoridades locales, el gobierno regional, los hospitales, las redes de salud, para vencer con los virus nuevos, ganaba nadie la batalla. Estamos en plena batalla, tenemos que redoblar esfuerzos, salir adelante como región de Purimas, unidos y fuertes siempre.